Yo detesto el vestido de carne de Lady Gaga. La moda es muy horrible. Ella lleva un vestido de carne y detesto porque es horrible. Se ve incomoda y ella solo quiere destacarse. Hola. No me gusta la moda de Lady Gaga porque que tiene puesto se ve muy horrible. Me cae muy mal y ella se ve muy incómodo. No me gusta el vestido de Nicki Minaj. El vestido es de un solo calor y incómodo. Ella se ve como una bruja. El diseñador es muy malo. De nuevo, ella quiere destacarse y ser único. Ella necesita una nueva diseñadora y un nuevo vestuario. Hola. Nicki Minaj se llevó un vestido rojo y es muy grande y suelto. No me gusta porque se mira como un logista y se vistó en un solo color. El vestido de Nicki Minaj es pesado y me cayó mal. Yo me gusta el vestuario de Bradley Cooper. Lleva el smoking muy sencillo y formidable. Los colores son oscuros. Hola. Bradley Cooper se vistó en un smoking que está en moda. Yo pienso que se ve formidable y está de color oscuro. Hola. Se ve muy formidable y tienes muchas modas. Me cae bien su vestuario. Olivia Wilde se ve muy genial y se desca. El vestuario es único y de color brillante. Se ve una vestida de seda blanca. Ella lleva una vestida de un solo color y se ve genial. Yo pienso que ella se ve la moda y que se ve muy única. De nuevo. Ella quiere desenador. No, I already took the one for her. Hola. No me gusta la moda de Lady Gaga porque que tiene puestos se ve horrible. Start it again. Start. Dos. Hola. No me gusta la moda de Lady Gaga y tiene puestos se ve horrible. Ella me cae muy mal y se ve muy incómoda. Se ve una vestida de seda blanca y ella... Ella lleva una vestida de un solo color y se ve genial. Olivia Wilde se ve muy genial y se desca. Ella es muy genial y se ve muy genial y se ve bien.